una publicación que hizo en su propio Facebook la Intendente Municipal Fernanda Antonijevich, donde reconocía que sus últimos mates los iba a cebar con él, se los iba a cebar en realidad ella, porque él se estaba despidiendo de la municipalidad, porque a partir de ahora, bueno, incursionado en el camino de la jubilación. Yo le decía recién, bueno, va a tener más tiempo en casa para que Mari cocine menos, para que corte más el pasto. Y otras cosas. Y para quienes vamos al Consejo Deliberante o alguna vez hemos transitado los pasillos de la municipalidad por nuestra tarea, ha sido una persona que nos ha atendido sumamente bien, respetuoso, amable, persona con la cual se podía charlar fuera de los temas del Consejo, a quien preguntarle, quien te decía vení, ubicate acá, o vení, querés un café. Y esas son cosas que uno las guarda y en el momento en que, como es una oportunidad como esta, tiene la posibilidad de poder transmitírselo, decírselo personalmente, pero además también de alegrarnos de que esté aquí con nosotros, Néstor Negres. ¿Cómo andás, Néstor? Muy bien, gracias, Dios. ¿Todo bien? Sí. ¿Ya te sentís jubilado? Me cuesta, creer. ¿Cuántos años fue en la Muni? Tres años. ¿Siempre en el Consejo Deliberante? No. Yo estuve... En el Ejecutivo son seis meses, de noviembre hasta que me retiré. Y después el resto, sí, en el Consejo Deliberante. Bueno, si habrás visto cosas en el Consejo, ¿no? Sí, de todo, y muy buena gente también. ¿Y cómo llegás a la municipalidad? A la municipalidad llegué por una persona que en ese momento estaba de presidente del Consejo Deliberante, que era Finado Oscar de la Fuente. Sí, me acuerdo. Yo trabajaba en la empresa constructora con él y la intención de él, al margen de que pueda haber alguna crítica de alguna persona, como es normal, que no todos te van a dar buena imagen de nadie, él quería que yo tuviera lo que tengo ahora, que es la jubilación. Y como yo trabajaba afuera sin aporte, sin nada, porque después trabajaba por cuenta mía también, quería que no llegara a la edad que llegué ahora. Sin poderme jubilar. Sin poderme jubilar. Entonces me propuso ponerme en el Consejo Deliberante. Incluso le rechacé ir al Consejo. Y después fue a mi casa con la señora y bueno, me salamiaron, qué sé yo qué, y qué Néstor, qué no va a tener jubilación, qué esto, qué aquello. Y la verdad que hoy en día, por ser que él no está vivo, yo estoy totalmente agradecido porque siempre fue conmigo muy buena persona, al margen de cualquier otra cosa que se puedan escuchar de él. Néstor, y vos sos un exicisa, ¿no? Sí, estuve 20 años en la fábrica. Y bueno, ahí sí no puedo estar muy contento con el patrón porque me largaron con una mano atrás y una adelante. Habré cobrado a lo sumo, que son los 20 años, porque nos fueron pagando como dos cuotas en el año 92, cuando fue que cerró la fábrica. Calculo, llevo más o menos, habré cobrado 10.000 pesos en 20 años, cuando en esa época me tenía que dar por lo menos 50.000 pesos en la mano. Qué vale. Sí, porque yo estaba en la anteúltima categoría. Digamos, que estaba, incluso estaba en trámite, digamos, estaba practicando para llegar a Tableta de Pol, que se llamaba en la sesión que yo estaba, que era la categoría máxima. Así que, y si hablamos de sueldo, para que tengamos una idea, estaba cobrando hoy en la actualidad como empleado, como operario, más o menos unos 35.000 pesos. Qué vale. Así que, era una empresa importante y, pero lo bueno de todo esto, es que yo toda mi vida, por ser que estuve, digamos, estuve bien, sé lo que comer bien, lo que comer mal, todo, siempre aprendí a hacer de todo. Entonces, no lo sentí, lo sentí en el cambio de trabajo. Pero yo enseguida conseguí trabajar el banil, digamos, a ver, lo sentí, no sufrí, lo que sufrieron algunos compañeros que estaban tan acostumbrados, porque el sueldo era muy bueno, imagínate que yo estaría ganando hoy 35.000 pesos, no te digo que me hubiera sido una persona zángana de no hacer otra cosa. Sí, sí. Porque yo estaba mandado a la municipalidad y le he hecho la casa a mi hijo, tengo quinta, tiendo la ropa, viste, ya que me largaste al frente. Ay, Mari, cómo te mandó al frente. No, no tengo vergüenza de decirlo, porque eso es algo que es democrático. Pero Mari cocina bien. Sí, sí, eso lo puedo preguntar a un colega tuyo que... Que va a comer enseguida a tu casa. Sí, que va a comer enseguida. Lo sé, lo sé. Así que no me afectó tanto en eso. Tuve tres meses más o menos parado, porque bueno, nos daban un... Qué bueno eso de que no te haya afectado, ¿no? Porque cuánta gente quedó con esa situación que hasta lo llevó por enfermedades. Sí, yo conozco compañeros que no tenía... No, solamente enfermedades. Estando bien, pero no es por criticarlo o nada, pero no sabían hacer otra cosa. Y es feo, fue feo, porque yo lo he visto, digamos, lo que pasó a esa gente. Por ejemplo, ir a la construcción y no saber lo que es romper una pared, lo que es hacer un material, ¿entendés? Entonces la gente no te puede tomar porque no le sirve. Claro. En cambio yo no. Yo cuando estaba en el CISA con ese valor de plata que más o menos hubiera estado ganando ahora en la actualidad, yo trabajaba de ayudante a Bení con Jorge Medín, un chico que pongo la mano en fuego por el tema de Beníria, como otros, José Luis y Saldíbe, son los únicos dos que si me preguntás si querías una casa te lo puedo recomendar porque son los únicos tipos responsables y que saben, ¿entendés? Y así que siempre trabajé de oficial albañil y bueno, me vine a buscar, no sé si lo conociste, al final Bonini, era constructor, era cuñado de Oscar de la Fuente. Y después de tres meses que estuve parado fui a trabajar en San Pedro de albañil, siendo pie en albañil que no sabía, estaba como ayudante nada más, hacer un chalé nada menos que al gerente de Arco, Abel Sigimundi. ¿Allí en San Pedro? En San Pedro. ¿Qué es la familia Sigimundi? Absoluta confianza como me halagó Fernanda, absoluta confianza con ese hombre. Yo tenía que estar yo ahí, si tuviera vos no había problema, pero tenía que estar yo y eso son otras cosas de las que me llena de orgullo porque no es fácil que alguien te aprecie tanto y más una persona importante, sin embargo, por ser lo importante que era, nunca se fijó que yo no era tan importante, digamos, me apreció por la responsabilidad, creo que por la buena persona de uno, ¿entendés? Así que bueno, acá estamos. Néstor, y fueron, digo, te preguntaba recién lo de Isisa porque a veces uno habla de lo que hoy está pasando, ¿no? Con muchas fábricas y uno recuerda a toda esa gente, las políticas económicas del menemismo, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, llevaron a la situación que Isisa terminó dejando tanta gente... eso se cerró porque en realidad cuesta decir y cuesta creer que haya cerrado, como también la fábrica Tanor, porque Isisa, yo siempre digo una palabra un poco, no sé, del lado mío, era una mina de oro. Digo yo, ¿cómo puede ser que una empresa que sea una mina de oro pase a ser una cosa que no tenga existencia para nada? porque yo ya te digo, yo estaría ganando en la actualidad 35.000 pesos y digamos que sería un señor trabajo en la actualidad, en Bomegate, que si estaríamos ganando esa plata, ¿qué beneficio tendría Varadero con esa gente consumiendo a los negocios? Exacto. Digamos, sería muy bueno para Varadero. Vos fijate que a Tanor también son unas personas que estaban ganando muy bien y bueno, yo estoy conocido de casi toda la mayoría de los chicos y el otro día estuve en un reunido con Fernanda y no sé qué hablar porque no estuve permitido, digamos, es mi respeto, es una cosa privada y también son gente que estaban ganando muy buena plata y que de la noche me dan cierre es una cosa que solamente se justifica por política, no porque no convenga el trabajo que están haciendo. Claro, que no sea redituable, digamos. Así que no sé, hay muchas cosas para hablar que no se entienden. Y eso que vos decías recién de el acostumbramiento de mucha gente a trabajar en un lugar y después qué hace cuando pierde el trabajo es un verdadero problema. Claro, yo siempre, por ejemplo, algo que... Como digamos, tu caso existe, pero también existe más de los otros que hago, me quedo sin trabajo y qué hago. Por eso yo siempre les recomiendo a los chicos, estoy diciendo cosas que a lo mejor no vienen al tema, pero sí lo digo ya que me da la facilidad de decirlo por el medio para que más de uno abra el ojo más que nada todo como está sigue estando ahora que es todo muy problemático. Que siempre aprendan cosas todas de oficio, carpintería, albanería, electricidad, soldadura, porque a ver, si yo me hubiera quedado sin trabajo porque me sacaron, yo por ejemplo soy albanil, no sería lo mismo pero me puedo, porque yo cuando me sacaron de la fábrica mantuve a mi familia y acá estoy, tengo mi casa, no la perdí, estaba con crédito en el banco, lo pagué, a ver, digamos, si vos querés, podés, no es el mismo, es más sacrificio, pero bueno, el asunto puede salir. Néstor, y en el Consejo del Liberante, bueno, si habrás visto peleas, debates, discusiones. Bueno, esos son temas, si hay algo que tiene mi persona es no fijarme en lo que hacen los demás. Digamos, a ver, ha visto discusiones, como yo de política nunca fui antipolítico bajo todo tipo de banderas, siempre miré a los políticos como a una persona, digamos, yo le agradezco a todos los que han tenido buena onda conmigo pero en crítica o en lo que pelean, no sé por qué, en política uno no sabe por qué están discutiendo y qué significado tienen, si lo hacen realmente porque llega a ese extremo de discutir o no. Porque abajo todos se abrazan, se saludan, se dan un beso, toman un café, después arriba es otra cosa. Claro, hay algo que me enseñó la vida, es dialogar con la persona. Yo pienso que todo se puede arreglar hablando y lo que me enseñó hasta ahora el roce, no sé si el roce político o qué, que hay un grave problema que no aceptar a quién están gobernando. No estoy hablando de este gobierno ni del anterior ni del otro anterior. simplemente yo pienso que si fuéramos argentinos de alma y buenas personas todos, tenemos que aceptar quién está porque para eso tenemos una forma de decirle una mala palabra al otro cuando llega la época de lesión. Si vos ves que esas personas son malas, ahí tenés la posibilidad de decirle una mala palabra cuando vas a la urna. y yo creo que esa es la mejor forma de no discutir y dialogar porque por más que discutan es imposible cuando uno le hace negativo al otro llegar a un acuerdo. entonces yo pienso que sería hora de que se fije en esa forma de dialogar de una forma más amistosa buscar las soluciones para todo no solamente para alguno o para algunos bolsillos. Yo pienso que tendríamos que ser más gente sin criticar a ninguno pero yo pienso que esa es la forma correcta de manejar una política. Néstor y en una persona tan sencilla como vos se acercaban los concejales charlaban con vos te pedían algún consejo hablaban de algo fuera de la política te han contado cosas de su vida. Mirá te voy a tirar una que mi mujer no lo sabe pero no tengo ningún problema porque yo tengo amistad con todo el mundo a mí no me importa por ejemplo no me interesa vos lo que fuiste que estamos conversando para atrás simplemente te miro lo que me ofreciste de que te conocí para adelante ¿entendés? porque todos tenemos algún después una vez una chica que está trabajando en la municipalidad todavía que tiene una nena y un chiquito no era de acá y de la nada viene me dice me voy a casar porque fui medio cura no me digas vos sabés que yo no sé por qué la gente me tiene tanta confianza pero más de una cosa que se han peleado ¿entendés? y eso me da satisfacción porque aparte yo no doy nombre nada porque si vos me haces un secreto me lo guardo yo obviamente si tu compañero me dice un secreto me lo guardo yo porque para eso me está dando una intimidad a mí con sexto grado soy bastante inteligente sé lo que es una intimidad una intimidad se guarda no se puede divulgar me dice me voy a casar me dejó al lado porque a ver no soy ni el padre ni soy nada eran compañeros de trabajo digamos tampoco te podría decir casi compañero porque no tenía un roce vino como si vos tenés un problema y vos te consulto me encontrá y tenés necesidad de ahogarte y mira si es para aventurio lo veo barbo y si esa persona era así así digamos me dijo lo que era que trabajaba y bueno fíjate le digo es bien para vos le digo te felicito espero que tengas suerte ahora en la actualidad bueno con esa persona estuvo un nene le fue bárbaro aparentemente está muy cómoda y bueno y en el otro día nos saludamos y me aprecio un montón viste digamos que ahí hicimos una amistad solamente amistad digamos que no es viste que uno tiene alguna otra cosa nada y la respeta como tal persona claro y bueno así que creo que más no puedo más buena persona puedo ser porque la verdad que vienen a decirme algo a mí una cosa tan importante porque a ver quién soy yo para decir una cosa de esas para decidir digamos no para decidir sino para decirle lo que le conviene digamos que se ve que han encontrado un afecto hacia vos hacia mí bastante bueno Néstor y tu trabajo en el consejo era el mantenimiento ¿cuál era la tarea o asignarte? el trabajo mío del consejo liberante la función mía era a la mañana por eso vos me habías así de camisita blanca y eso que a mí eso no me afecta simplemente lo tenía que hacer por ética porque tenía que desempeñar un servicio era atender los concejales las reuniones la gente que venía a las reuniones a servirle café si el presidente me los pedía o no o la secretaria viste de acuerdo de cómo venía la orden la gente o algún concejal por ejemplo tenía una entrevista con vos decían me iba a traer un café bueno allá estaba en la ordenanza que esa era mi categoría digamos mi nombre para el lugar ese que tenía que atender pero sí todo bien y había algunos presidentes más duros por ahí que otros del consejo o fueron todos más o menos yo no sé si yo me acuerdo por ejemplo bueno Fernanda obviamente ayer te invitó al despacho no te iba a preguntar por eso pero Roddy y la cámara cuando se despidió te agradeció por el trabajo digo de los que me voy acordando sí no no mirá casualmente estaba pensando porque supuse que me iba a preguntar de que estoy yo han pasado como mínimo ocho presidentes del consejo liberante de los que me acuerdo Oscar de la la Fuente Julián Gómez bueno Martín Cárdenas que está todavía Fernanda Mindurri todo cuando Mindurri fue presidente del consejo liberante el doctor Maroli el doctor Maroli y la cabane bueno lo había sumado ocho de los que me acuerdo capaz que ha visto Julián Gómez y Greguteric también yo te digo la verdad no sé si a ver si es por mi personalidad que pero yo nunca choqué con nadie nunca jamás tuve buena relación con todo el mundo yo tenía una costumbre que la hice por la forma que soy no me gustan las malas versiones entonces cada presidente que ascendía sacando Oscar de la Fuente tenías una amistad más es una amistad aparte viste entendés yo tenía una costumbre muy importante cada vez que ascendía un presidente iba y lo felicitaba lo llamaba aparte solo y le decía mire lo felicito no me gusta las punzonias así que si se entera por ejemplo pongámosle que yo le saco el cuero alguna cosa o que le afané una moneda o cualquier cosa cualquier imagen mala que tuviera de mí que me llamara y me dijera mira Néstor vos pasó esto esto y esto entonces como yo le decía creo que a Vendurri fue que le dije una vez digo mire si yo por algún error agarré una moneda o dije algo y me pregunta a mí no me importa lo que dije o lo que pudo haber me noté o que yo ahora te voy a contar algo que va a venir el tema que estoy hablando ahora este yo haya agarrado una moneda o haya hablado mal si cometí un error lo voy a reconocer lo que no voy a reconocer es que me carguen con algo que yo no hice eso no lo voy a permitir si tengo que hablar con quien tengo que hablar no lo voy a permitir este y bueno una vez este el secretario del consejo Juan Lama a veces que viste hay muchos quilombos en el sentido de que hay reuniones tres reuniones entonces por ahí hay temas que llevan más tiempo que otros claro no da para decir bueno no tengo que llevar cedulares Juan había dejado una plata en el consejo liberante yo soy el responsable del consejo liberante porque para eso era ordenanza del consejo yo me considero responsable porque para eso soy ordenanza la última persona digamos la responsable de todo si falta esto bueno viajó 70 pesos en el escritorio de él yo estaba recorriendo el sector entro al consejo me encuentro con 70 pesos ahí ¿qué hice? agarré me lo metí en el bolsillo no había nadie la plata no tiene marca fíjate hasta qué punto no soy tan jodido tuve un largo rato esa reunión apareció Juan y yo más que nada para que escarmiente viene Juan y me dice Néstor dice ¿no viste una plata que hay acá? no le digo no la vi dice qué voluntario dice lo dejé sufrir un minutito y le digo mucho trabajo tenía de decirme Néstor tomá tenerme esta plata y después me la da porque yo tengo una caja chica como tienen todos los sectores digo decíme que tenela y después digo qué pasa si falta la plata digo seguro que fue la ordenanza como ya pasó una vez porque una vez no echaron la culpa a mí y a una chica que trabajaba conmigo que era Moria Sagozzini faltó 150 pesos y un expediente que hasta ahora en la actualidad nunca apareció del consejo del consejo que es lo que dijeron y Nación Social también Aleda Piñero ¿te acordás? sí me acuerdo una vez mandó a comprar unas cosas dejó la cartera ahí viste que entra de todo tipo recuerdo le faltaba bueno vos te robaron la bicicleta a mí me robaron la bicicleta también me acuerdo lo mismo que yo miré la cámara y me vi yo entrar pero no vi salir nadie me la dejaron ver la cámara digamos por orden jerárgico y vos fijate que lo que es yo verme cuando entré y no ver cuando salió ni en camioneta porque miré todas las posibilidades de catar el lugar vos fijate lo que es y lo hice sufrir a este chico más que nada para que carmiente porque digamos la responsabilidad caía sobre mí entonces agarré esa que le digo acá tenés este es lo tuyo digo la próxima dámela yo no te la voy a afanar exacto así que bueno tengo alguien que te quiere saludar no sé si voy a poder a ver si podés con este a ver a ver ahí si podés a ver para que escuchemos hola buen día hola buen día como va Danilo la verdad que una alegría escucharlo a Néstor no sé si me va a reconocer por la voz pero es Bruno de Pascua ah que sé Bruno como anda querido como anda Néstor mira casualmente me agarraste justo porque Danilo quería que criticara a los concejales y ya le dije que tengo muy buena onda y hemos hablado para que vea él que no le miento tampoco que tengo muy buena onda con todos ustedes que siempre puse lo mejor para atenderlos y todo si yo le mandé un mensaje a Danilo diciéndole que en realidad se te va a extrañar porque siempre nos atendiste de primera siempre atento a cualquier cosa nosotros no te estemos necesitando y la verdad que me parece que es una pérdida grande que tiene el municipio y si bien ahora se va a pasar a la jubilación van a entrar en otra etapa de su vida en el municipio se lo va a extrañar mucho Néstor la verdad que no quería dejar pasar este momento para saludarte mandarte un abrazo grande y ojalá que disfrutes mucho esta nueva etapa y seguramente te vamos a ir invitando a los asados como hemos hecho siempre totalmente cuando vos quieras invitarme si no este mirá hay algo que te quiero agradecer así como me ven duro soy bastante blando y si hay algo un premio que muchas veces no es plata o regalo yo pienso que el mejor regalo que me pudiste dar es hablar ahora como está hablando conmigo porque me siento tan orgulloso y tan agrandado de demostrar que soy no una persona tan jodida que la verdad que te lo agradezco yo creo que vos me has dado también algunos mangos de regalo y yo pienso que el mejor regalo el más grande que me has dado hasta ahora haberlo hecho en vivo tu agradecimiento como persona y yo estoy totalmente agradecido como persona también con vos y con la mayoría de la gente porque la verdad que no tengo muy poca cosa para hacer crítica Néstor te lo ganaste vos te lo mereces y bueno no quería dejar de decírtelo después bueno obviamente seguramente nos vamos a ver personalmente y te voy a saludar con un abrazo pero no quería dejar pasar este momento gracias muy amable gracias Bruno gracias por este momento bueno en la semana estaremos hablando contigo del consejo en sí pero gracias por haber participado ahora en el programa no gracias a usted por permitirme un abrazo un abrazo muy grande mandale un abrazo a Néstor gran tipo pasamos buenos momentos en el consejo José Serpi ¿quién? José Serpi un abrazo un abrazo José muchas gracias hay concejales que te van recordando Néstor y decime son muy buenos chicos muy buenos chicos sí por supuesto por ejemplo cuando han sido sesiones porque uno te ha visto a vos el consejo estaba desbordado de gente bombos bandera y él iba con sus vasos cambiaba el agua como si tal cosa fuera ¿cómo hacía? ¿te aislabas de todo eso? porque decías yo voy cumplo con mi tarea en esto no me meto no porque fueron hubo sesiones que fueron muy bravas cosas fuertes que te pasan mira eso ya te vuelvo a repetir yo digamos cuando en lo que es mi personalidad sí yo te vuelvo no no miro lo que está pasando simplemente cuando yo tengo que por ejemplo como decís vos que yo servía agua y todo cuando yo veo que falta agua me ocupo de mi trabajo claro digamos no me importa si vos estás discutiendo digamos yo sé que tengo que hacer un servicio que tengo que tener esa gente con agua como cuando me pedían café yo venía a hacer mi atención porque yo calculo que si hay algo lo mínimo que podía hacer en cualquier laburo de lo que he hecho es cumplir con lo que me pagan que a mí me pagaban para hacer ese servicio y yo no me podía poner a pensar decir no no lo voy a atender porque están discutiendo no podía estar discutiendo de todo al lado que yo tenía que llevar un vaso de agua y yo pasaba sobre esa discusión ponía mi vasito de agua para que estuvieran lo que realmente el servicio que yo tengo que mandar digamos que era no faltarle agua o lo que me estaban lo que tenía que atender yo hay alguien más que te quiere saludar a ver ponételos así cómodos así te pueden escuchar hola buen día buen día Danilo que habla María Eva Silva de Alcina hola María Eva qué gusto saludarte cómo estás bueno el gusto es mío siempre te escucho y la verdad que le estás haciendo el reportaje a una persona a la que quiero mucho es una gran persona realmente ahí te está escuchando te quiero saludar querido Néstor contento mi amor quiero que quiero desearte lo mejor y para lo que viene ahora que es una buena etapa de la vida y sí confirmar que fuiste un gran compañero un gran amigo una excelente persona a la que tuve el gusto de conocer pasando por una etapa de mi vida también en el consejo así que quiero quiero saludarte ay se le cortó qué lástima qué lástima bueno qué cosas lindas te estaba diciendo María Eva muy buena persona muy buena persona María Eva muy buena persona la aconseja esperá que hay alguien más que te quiere saludar hola buen día hola buen día qué tal Danilo cómo te va bien quién habla quería saludar a Néstor que trabajó en varias partes Daniel Daniel de Pauli está sorprendido Néstor no entiende cómo tanta gente lo está llamando Néstor buen día ¿cómo estás Daniel? feliz jubilación acá estamos y feliz jubilación gracias Daniel bueno vos sabés Danilo para todo que él estuvo trabajando en la etapa previa preparatoria del actual salón del supermercado de Anor lo hizo la consultora de Oscar de la Fuente Néstor trabajaba en ese momento en ese lugar pero mirá vos mirá si lo conozco de hace años Néstor o sea de toda una vida Daniel el periodo que yo pasé de presidente en el consejo en el último periodo bueno tuve el gusto de que él fuera ordenanza ahí con nosotros ya venía de otra gestión anterior y realmente siempre ha sido una persona muy cumplidora con su con su trabajo y rescato por sobre todas las cosas un gran laburante y que se merece una que disfrute una larga larga jubilación y mirá si será bueno que no me quiere contar cuando ustedes se decían de todo ahí abajo no me quiere contar nada Néstor no me da ningún nada 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 ha sido muy leal también si sabe el lugar que él ocupó que hay que tener una determinada reserva porque si no no hay confidencialidad este es un lugar muy especial y bueno este realmente yo creo que lo cumplió muy bien y bueno ahora tiene el premio el premio es que como le como le corresponde a la dignidad de todo ser humano llega una etapa en la vida en la cual hay que descansar por tantísimos años que se entregó al trabajo y a la sociedad por todo lo que uno ha brindado me parece que Néstor lo tiene muy merecido y le deseo lo mejor lo mejor para él para su familia este estaba escuchando yo que que me contaba a veces como le hizo la casa al hijo bueno él sabe de esas charlas que hemos tenido de todos los esfuerzos y los sacrificios que ha hecho y por eso te digo tiene merecido ¿no? a veces uno cree que es una sola tarea en la vida de servir un café y detrás de una persona que ocupa un trabajo una tarea importante en un lugar hay toda una familia detrás un montón de sentimientos un montón de circunstancias de la vida que hacen y que sea meritoria este pase a retiro como quien dice para disfrutar ¿no? para disfrutar plenamente por todos los esfuerzos que ha hecho durante tantos años Daniel si hay algo como le dije a Bruno no sé si te habrán enterado que también habló bueno por ahí me han invitado los asados también vos como Bruno y todo eso que hemos comido todos juntos te quiero decir que si hay una invitación o un agradecimiento grandísimo es lo que le dije a Bruno la alegría que me dan verme como una persona como lo acabas de decir vos que creo que soy no tan jodido y bueno ese para mí es el mejor premio digamos que eso no la cambio por ninguna plata porque nunca me interesó la plata simplemente la amistad y cumplí con lo que tenía que cumplir por eso fuiste parte de algunos asados que vos sabés que eran más más que este de compañeros y te consideramos así y participaste en esos lugares así que bueno este creo que ha sido un premio a tu como vuelvo a repetir a tu funcionalidad en el trabajo y y un premio a tu a tu trayectoria dentro del consejo de integrantes de ser un tipo derecho de ser un tipo que no no estaba en la cosa chiquita sino que hacía tu función tu tarea y la desempeñaba al máximo lo mejor que podía y eso tiene su premio nosotros tenemos que reconocer lo buena persona que fuiste y realmente la seriedad con que cumpliste tu tarea así que por eso te felicito por todo lo que fuiste y esperemos que en algún próximo sábado te podamos invitar y puedas concurrir ahora va a tener más tiempo creo que ahora va a tener más tiempo como dijo el niño creo que voy a tener más tiempo pero te vuelvo a repetir yo pienso que lo más grande sería que yo sé que sigan teniendo el afecto el afecto ese que tienen por mí eso es el mejor asado que me pueden pagar un abrazo grande Daniel gracias por tu llamado no por favor lo dejo que sigan que seguramente van a seguir llamando gracias un abrazo grande Néstor y que la fe se viene ya nos vamos a encontrar gracias Daniel gracias Daniel de Pable y aquí dice un abrazo grande para Néstor Danilo y larga vida Guillermo Olivieri te deja un saludo hola Danilo mandale un beso a Néstor recuerdo cuando comencé a trabajar como trabajadora social en el consejo siempre con un buen consejo y un rico café una excelente gran persona y de un gran corazón Marianela Pucci un beso grande Marianela y también allí Lourdes por acá tenemos mensajes dicen hola Danilo soy Víctor el cuñado pasame el número para poder conectarme pasamos nuestra de comunicación que es 48 52 20 y también había uno especial para Néstor así es a ver dice estoy muy feliz que llaman y le agradecen a mi papá Danilo yo sé que para él es el mejor regalo mi viejo es lo más honesto que hay Daniel estoy muy emocionado sin dudas tu hijo que ahí te está escuchando y creo que es el mejor reconocimiento que una persona se puede llevar que es el agradecimiento de tanta gente no te emociones paisano que todavía tiene más tráiganle un vasito de agua por favor así podemos seguir porque ahora vamos a saludar a alguien que en lo personal por supuesto tiene un gran afecto porque además tenemos también un vínculo de alguna manera familiar pero sé que cuando te dé la nombre vos vas a saber de la familia que te voy a hablar ¿cómo te va Mabel? ¿Mabel? a ver ¿está Mabel ahí? a ver si insistimos porque se ha cortado la comunicación es alguien que te va te va a saludar y seguramente tendrá algunas anécdotas para compartir con vos a pesar de que a mí no me quiso decir nada ¿viste? yo lo que buscaba que me dijera mirá aquel se puteó con aquel se agarraron de los pelos cosa más puntuales no me dijo nada no me dijo nada pero no importa no importa la idea es esta de charlar y de que poder la gente que pueda saludarlo y también que nos escriben ¿no Lourdes? así es y la verdad bueno se nota que la gente está muy conectada como decís ya desde sus llamados hasta los mensajes que mandan por el agradecimiento ¿hay más llamaditos? ¿sí? hola buen día ay se cortó bueno que tengan paciencia ¿eh? sí que tengan paciencia porque por ahí el teléfono se satura lo que están ingresando tantos llamados en el 485-220 ¿tu cuñado sigue cantando o no? no no creo que no ¿no canta más? está vago ahora pero está retirado está retirado está retirado pero le mandamos un abrazo grande ¿y cómo es Marí? demasiado celoso decí la verdad porque no entras decí la verdad porque mirá yo les digo algo la mujer está dentro del estudio y entonces si no dice nada no come hoy obvio o no Marí ¿cómo andás? bien gracias por venir no por favor ¿cómo es Marí? eh celosa ya dijiste celosa bueno hay gente que te puede decir cómo cocina yo no le puedo decir nunca me invitó a comer pero bueno tenés que esperar que te inviten podés ir cuando vos quieras ah bueno mi casa está abierta para ustedes también pero muchas gracias este buena madre eh yo pienso que vos fijate que hice algo recién que no lo quería hacer pero bueno fue más fuerte que yo ajá yo tengo un hijo de 40 años y Fabi tiene de 39 y 36 este y para mí como le agradecí a los concejales le agradezco a mi hijo el cariño que me tienen porque yo pienso que tenés 65 años vamos a ser realistas ajá y que un hijo de 40 años se te siente en la espalda adelante que yo de una chica viste que hoy en día es como que para no pasar como bebé o no sé qué este yo pienso que hay un cariño bastante importante sin dudas este la verdad que para mí yo estoy muy orgulloso de toda mi familia desde mi nuera y los dos nietos que tengo porque las dos nueras son espectaculares muy buenas chicas y mi nieto eh la palabra bueno yo pienso que tampoco eh es la palabra correcta porque son demasiado buenas al más chiquito le pedí un beso y queda dos así que imagínate vos lo que ¿cómo se llaman los nietos? eh Santiago y Francisco y Francisco ahí está eh está Mabel en línea ¿no? Mabel buen día ¿cómo estás? Danilo buen día un gusto hablar con vos ¿qué? igualmente igualmente para mí eh pero el gusto te va a dar les va a dar a ambos hablar está Mabel Keller en línea y Mabel es nada más ni nada menos vos hablabas de Oscar de la Fuente recién lo recordabas tanto eh y Mabel bueno su esposa así que ahí se pueden saludar eh ¿cómo andás Mabel? hola Néstor buen día la verdad bueno ya te saludaba por Facebook por tu jubilación bienvenido al club sí me encanta que haya llegado este momento y que lo puedas disfrutar en familia y me encanta el merecido reconocimiento que te hacen vos sabés que nosotros eh la relación empieza siempre por por el trabajo sí y luego se fue haciendo extensivo el afecto a vos y a toda tu familia vos hablabas recién de tus chicos y me parece que los hijos son la mejor carta de presentación de un padre eh algo hiciste bien si si los chicos eh son buena gente como los tuyos ¿no? y la mía también por supuesto sí mira eh este y digo yo valoro la amistad y valoro también y vos sabés vos sabés el valor de la la honestidad y la sinceridad hubo hay momentos en la vida en que la gente se la adula porque hay cierta conveniencia económica o para conseguir algún puesto lo que sea y vos y todas tus familias se mantuvieron firmes en los valores en el respeto de la amistad y no digamos en no ser o secuentes y en decir la justa viste yo que hay algo que yo aprecio es eso porque en los momentos duros uno necesita gente buena y sin ser al lado eh bueno vos sabés que nosotros te queremos mucho yo tenemos un afecto muy especial por usted por Mari y por los chicos eh bueno mira eh hablando de hijo también te tengo que felicitar a vos por lo que es Sofía porque vos sabés que Sofía hija adoptiva que bueno no hay nada que negar ¿no es cierto? y sin embargo yo creo que no creo que hayas podido o que hubieras tenido una hija con la fidelidad que esa chica lo sencilla lo sencilla lo buena seguro que no y te felicito ya que está porque viste con el tema de que uno pasa y que digamos nunca dice se toma su tiempo para ir a un lugar este conocía creo que tenía un nietito Luana si Luani si y vi lo que y está viniendo otra y está viniendo otro en camino eso no sabía me imagino que andarás con una vez de un babero una toalla grande de baño terrible por lo que sos vos sabés que cuando nace un nieto viste que volvés a enamorarte como cuando eras joven viste que te vas vas en la calle riéndote en un estado de absoluta estupidez riéndote sola a la noche te acostás a pensar en el nieto y y te trastornan la vida de una manera que no a los hijos por supuesto pero con los nietos es otra cosa te entregás completamente esa sensación cosa que uno no por ahí vos veías a los otros abuelos y vos decís pero están embobados y si están embobados la verdad aparte vos sabés bien que por lo menos creo que pensamos lo mismo ¿no es cierto? creo que si hay algo sincero que puede poner la mano en el fuego son los chicos eso no no hay tradición ninguna es lo más sincero que hay en la vida y creo que te diría casi lo único es cierto uno eligió trabajar con chicos y eso te marca también ¿no? es la pureza y la promesa de la renovación del mundo y que va a ser mejor en algún momento creería que sí yo creo que es cierto lo único como la gente porque no tienen maldad para nada no saben lo que es maldad bueno Mabel Mabel un beso grande te agradezco el corazón un abrazo inmenso gracias Danilo por haberme tenido en cuenta porque dice que a veces de los trabajos se sacan conocidos y otras veces se sacan amigos y esta familia para nosotros se transformó en una familia amiga y esto es muy valorable cariño a Mari a los chicos a los nietos y que lo disfrutes a pleno porque te lo mereces Néstor gracias Mabel nos estaremos viendo alguna vez sí por supuesto que sí un beso grande Mabel muchas gracias hay alguien más que te quiere saludar hola buen día hola sí quien habla hola Dani habla la tía María Della qué haces mi amor cómo andás qué dice mi querido todo bien bien mi amor bien yo no me podía perder esto de no saludar a Néstor pero por favor venía como a 20 por la calle para llegar al teléfono ahí te está escuchando bueno Nésti qué haces mi amor cómo andás hola Néstor querido cómo estás bien y vos así que te estás por alejar de las fases municipales y sí ay mi querido cuánto te lo mereces Nene gracias amor vos bien sí querido bien y me alegro y me alegro y puede ser que en tu casa aprendas a hacer un buen café ah no acá los de la radio van a pensar que era malo el del consejo no nunca aprendiste a hacer un buen café pero te salía riquísima la primera crítica que tengo el agua fresca te salía riquísima no pero todos lo halagaban recién por el café vos me decís que no María yo te creo no mi amor si era el café más rico que hemos probado a mí los que me sirvió cuando iba espectaculares viste cómo aprendió bueno y además le salía muy rica el agua fresca también no cambia más María Vestor querido te mando un gran abrazo gracias que seas muy feliz junto a todos los tuyos y a vos también Dani y a todos los chicos de ahí de la radio gracias por estar siempre con nosotros un abrazo un beso mi amor chau 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 en línea está alguien más de la familia que también te va a saludar hola buen día hola hola si quien habla si buen día Danilo Víctor Víctor Aleva el cuñado no podía faltar no cantás más querido no no como quien dice se acabé los tacos no no te puedo creer si 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 ya está ya está la verdad que vos sabés que eso no se olvida nunca porque uno tantos años y obviamente y me encanta así que pero bueno ya está ya está ahora me dedico voy a hacer un poco como dijo hace un rato una oyente dijo bienvenido al club yo en cualquier momento tengo que decirle a Néstor lo mismo yo me voy a incluir en el club de él y bueno pero salgan los dos de serenata viste yo le mandé un mensaje y le decía que que como es que vamos a ir al banco a la plaza viste que por lo general los jubilados se sientan en el banco a la plaza claro exacto acá te está escuchando dale yo más que nada bueno él sabe este explique sabe perfectamente lo que sentimos mutuamente más que más que cuñado porque arrancamos toda una historia juntos en la historia del trabajo cuando él viene del campo no lo voy a hacer muy largo si cortito la historia de cuando él viene del campo trabajábamos juntos dormíamos juntos porque dormíamos juntos él sabe y bueno ahí comienza se hizo cargo de mi hermana que es importante que me la sacó de encima pero bueno no podía faltar en el día de hoy en el paso del retiro el paso a jubilación saludándolo obviamente hablarte de Néstor de la persona que es es una esa una persona responsable trabajadora buen padre no sé no hay no hay no hay palabra bueno ya lo han dicho todos los que lo que lo que me sucedieron en el saludo este ya dijeron todo así que bueno es cierto todo lo que dijeron es real y lo que contó es real es así entonces no quería faltar no quería faltar este obviamente en en este día en este disco y agradecerte porque estás brindando uno sabe más o menos el espacio los costos de los espacios le estás brindando el espacio bárbaro a una persona bárbara eso quería mencionar, Danilo se lo merece realmente se lo merece así que bueno, un beso grande y nada que se acuerde que ahora estás jubilado que puede ser un asado que me tiene olvidado si hay algo que quiero que sepa este chico es que si hay una familia que lo que me quedó con mejor respaldo son todos los hermanos de mi mujer no tengo por qué quejarme de ninguno de mis cuñados son excelentes cuñados y cuñada y una excelente familia en lo que respeta a mi amistad conmigo al margen de de bueno de ser cuñado este la verdad que estoy agradecido yo sé que nunca va a cambiar así que bueno vamos a estar hasta el final siempre juntos como sos vos así que siempre y todo eso la verdad que muy agradecido tenerlo como familia seguro bueno te agradezco y lo mismo digo de vos bueno Danilo un abrazo un abrazo grande para vos y suerte gracias por habernos llamado no por favor un abrazo muy grande tenemos algunos más Lourdes así es tenemos más mensajes dicen felicitaciones Néstor por tu jubilación esta tarde jugamos al fútbol Silvio Zavarese te voy a hacer que hagas un gol dicen por acá ah Silvio Zavarese te deja saludos y que más y por acá dicen grande el tío excelente persona gran padre te quiero tío Cecilia hay algo hay alguien más en línea hola buen día hola buen día si quien habla habla Lucía Manicler hola Lucía ¿qué tal? ¿cómo va? muy bien bueno quería saludarlo a Néstor y a Mari por supuesto y felicitaciones bienvenido al clan así que tenemos algo en común los nietos nos llenamos la boca Santiago y Francisco así que de parte de Abel Cruz y de Lucía bueno felicitaciones ya nos vamos a ver bueno hola Néstor ¿cómo andas querida? ¿todo bien? bien, bien, todo bien contentas te estaba escuchando estoy acá en la casa de mis viejos y vine corriendo a llamar no me podía comunicar bueno, felicitaciones por fin ahora vamos a tener tiempo para comer un asadito bueno espero que se cumpla que se haga realidad más que como se lo digo a todos si me invitan a comer algo estoy tratando de agradecer porque pienso que es una forma de reunirse obvio pero lo que más me interesa digamos la buena imagen de que pienso que estoy dejando sí, por supuesto eso está de más decirlo ya lo han dicho todos así que felicitaciones y bueno bienvenido sea la jubilación todo bien bueno muy agradecido hasta luego hasta luego un beso grande gracias por llamar no, todo lo contrario Daniela un besito muchas gracias ¿cómo es Néstor para Mari su esposa? ¿cómo es Néstor? no, es muy buen marido muy buen padre muy buen abuelo muy buen suegro hasta ahí llegamos todo muy bueno no, no muy buena persona medio renegadito a veces ¿viste? porque él dice yo se lo hago a esta altura no Danilo es grande mi hijo pero no, no es muy buena persona sí, tiene sus días de berrinche como cualquier persona pero no es muy buena persona ¿lo volverías a elegir? sí la vez pasada le propuse de casarnos de nuevo ¿le propusiste de casarte de nuevo? ¿y qué dijo? se ríe se ríe se ríe Néstor mirá me está llamando alguien que es amigo sí, Cachito pará, pará pará que pongo en altavoz así te escucha pará ahí está Cacho Peñalba ¿qué haces querido? hola buenos días ¿cómo están? todo bien era para saludarlo a Néstor y desearle en su retiro del trabajo este un buen pajar obviamente porque se lo merece por todo lo que ha hecho y por la persona que es le digo desde la parte somos medio de la parentela ¿no? con Néstor pero qué desgracia tiene sí este aparte de eso viste mucho tiempo mucha convivencia hemos tenido en el trabajo él en la parte de él y yo en la parte de mi laburo pero bueno siempre con ese buen humor mientras uno trabaja que se siente bien nos sentimos acompañados con él ¿viste? exactamente y acá te está escuchando Cachito gracias Cachito la verdad que como le digo a todo porque creo que si hay algo que me hace sentir bien la forma de reconocimiento como persona yo pienso que ese es uno de los mejores regalos que me puedo hacer siempre estuvimos buena onda pero a ver esto sale al aire digamos que todo el mundo lo escucha y bueno yo pienso que al aire no se puede decir cualquier cosa si se dice lo que se siente algo que sea coherente ¿no es cierto? y creo que lo tuyo exacto vos sabés que lo lindo de esto agradecerle a Danilo y a toda la producción a los chicos porque es muy buena la acción que han tenido esta idea de convocarte de saludarte y porque vos sabés que es lindo ¿viste? recibir algo así el cariño y el agradecimiento de todos los que estuvimos cerca tuyo en tus años de trabajo porque las cosas hay que hacerlas yo siempre soy de eso ¿viste? que las cosas hay que hacerlas en vida totalmente yo la verdad que el agradecimiento que te estamos dando todo es hermoso para mí sería hermoso ¿no? que recibirlo en vida o sea que lo que lo que te está pasando a vos me parece que una de las buenas cosas que hay que destacar que han hecho estos chicos de convocarte este a vos a Mari porque viste que siempre la señora de uno es la que va sufriendo todas las cosas después ¿no? y la tuya más todavía pero bueno pobre Mónica ¿eh? ¿qué va a ser? la verdad que esta gente que me ha dado el espacio para digamos que me ha llamado a la radio acá este me dejó también le tengo un muy buen aprecio pero no pensé que iba a llegar a un caso así digamos de considerarme una persona importante bueno por eso te lo mereces por buena persona gracias querido anoche estaba mirando la buena foto que sacaron cuando Fernanda te despidió llevándote más de ella eso también eso también estuvo muy bueno lo único que te voy a pedir que no te pongas celoso por favor bueno chicos los dejo con los de ustedes gracias querido un abrazo grande este y ya nos vamos a estar viendo gracias por habernos llamado cachito un abrazo grande querido muchas gracias gracias querido saludos para todos gracias un gran amigo gran colega excelente muy buena persona cacho Walter Darío todos los chicos muy buenos chicos pelusa que son los que siempre nos encontramos en el consejo hola Danilo un abrazo para Néstor que con tanta dedicación y calidez llevó adelante su tarea que lo disfrutes Néstor te dice Alicia Farías Alicia Farías Dani mandale un abrazo muy grande a mi amigo Néstor decirle que espero me pueda en algún momento marcar jugando a la pelota porque de las veces que jugamos nunca me pudo agarrar ¿sabes quién es? no Tito Sancio decirle que no mientas Tito dice que no mientas ¿hay más llamaditos? sí hola buen día hola sí ¿quién habla? sí buenos días señor buen día Danilo sí habla el cuñado el cuñado de Néstor el cuñado de Néstor bueno pasó el gremio Néstor y lo que pasa me parece que no les dijo nada para que ustedes no le reclamen el asado de que se jubiló no, no, no muy buen asador ah ya lo pusieron en un aprieto fíjate que mi hermana está muy delgada pero son tus hermanos o son tu enemigo Mari no, es una cosa increíble es una cosa increíble ahí te está escuchando Gallego te está escuchando Néstor Gallego ¿cómo andrá querido? más allá de lo que somos cuñado es muy buena persona te digo que bueno, ya se ha dicho todo todo sobre él y bueno esperemos que trate de disfrutar lo que nos queda fuiste porque jubilado ya nos queda no sabemos nos queda poco mucho y trate de de jugar al fútbol como lo hace él que la verdad ya nos tenemos que topar entre los dos tenemos la humedad porque él se llama Néstor Ojita Negri ajá todavía no ¿por qué le dicen hojita? preguntale no, contale vos contale vos porque yo no me acuerdo ahora contale vos ah sí bueno, mirá te voy a decir algo hicimos un servicio militar junto sí en prefectura Cerde mientras nosotros limpiamos con la panza el campo él con un palito con un clavo en la punta juntaba hojita no te puedo creer no te puedo creer ah sí te lo cuente con un palo juntaba hojita y ustedes se mataban limpiando el campo se limpiaban el campo con la panza viste el señor nos miraba con un palito de palo de escoba con un clavo en la punta juntaba hojita pero son las anécdotas viste que queda qué bárbaro no, no, increíble increíble qué va a ser bueno, me alegro que esté bien va que estamos a dos cuadras de casa ya después les vamos a ir a conversar y que haya pasado bien al Retiro Nuestro y me gusta la cantidad de gente que lo quiere Gallego te digo algo que le dije a tu hermano al Cabezón si hay algo bueno después de tu hermana es los cuñados que tengo porque en realidad vos sabés bien que yo me llevo bien con todos ustedes y te digo la verdad yo creo que mi familia es lo único que me queda porque digamos del lado mío tengo poco que hablar pensar que eran un montón de hermanos y bueno una familia muy grande pero en realidad mi familia siempre se la refiero a todo incluso por ahí tiro alguna cargándola a tu hermano a tu hermana que me clavé con tu hermana pero lo mejor que me pasó es tener los cuñados te lo digo a todo el mundo vos sabés que es cierto que yo lo digo así te digo más gracias a la botella de tres plumas sí no me voy a acordar que con esa plata podía estar viviendo cómodo ahora tres plumas el lechón te acordás sí que todavía no lo podíamos comer el lechón cuando hice la colimba se está creando andás a ver dónde estará o quién se quedó con esa plata pero bueno lo que pasa es que era una despedida más joven era media completita pero bueno viste que para algo sirvió tener una buena amistad con ustedes que siempre estamos al margen de que uno ande con un karate o algo así siempre hemos tenido muy buena onda y siempre me he llevado muy bien con ustedes y estoy muy contento de tenerlo como familia sí más vale que sí siempre va a estar bien bueno Néstor gracias querido un abrazo muy grande gracias Danilo igual para vos querido gracias por haber llamado ah por favor gracias Marí más allá de las chanzas de tus hermanos y también cómo te quiere la familia de tus señoras porque la verdad que lo hemos escuchado de ellos de hablar realmente de vos como una gran persona te digo sinceramente a ver vos viste que siempre hay un cuñado sí sí por eso le digo porque digo a ver hoy cuando hablamos siempre de temas de que las familias están muy desunidas que hay conflictos entre familiares esto es importante destacar siempre buena onda me quieren un montón tengo un problema olvídate de que estés solo digamos en distintas posiciones porque no todos están con la misma posición económica igual no es cierto pero dentro de lo que tienen ellos yo puedo contar como si fuera mío claro siempre tengo la solución con ellos siempre la verdad que no me puedo quejar tengo mi cuñada también Estela otra chica que se llama Mónica bueno siempre viste cariño digamos muy buena onda y un cariño muy sincero ¿cómo fue ese último día ayer que Fernanda puso en su Facebook de esos mates ¿qué fue de esa charla? ¿qué hablaron? bueno ellos me propusieron seguir yo no sabía bien cómo era el tema porque hay que hacer unos números porque si quisiera seguir podría seguir mejor como tributista pero hay unos gastos y bueno tengo que hacer bien mi número que casualmente hace un ratito viene del abogado bueno tengo que hablar con otras personas y saber qué propuestas me hacen este y como les dije porque bueno ya la foto la vieron que estaba con Fernanda con Martín Genú con Walter Ocampo este totalmente agradecido más que nada no por estar trabajando ahí sino por la amistad que me presidieron porque a ver yo puedo estar trabajando ahí como cualquier otro lado pero yo porque el tema de pasar el ejecutivo pasó cuando Fernanda estaba de concejal y pasó a presidenta del consejo de liberantes Fernanda me prometió que cuando si subía si llegaba arriba si llegaba a ser de internet de la municipalidad que me iba a llevar con ella y se tardó un poquito bueno porque había otra persona a lo mejor por ese motivo no me llevó al toque que ella estuvo pero terminó cumpliendo que estoy de noviembre ahí hasta ahora que me retiré y también tengo que dejar de lado también a Walter Ocampo que él me dijo que si ganaban ellos este ojo sin ideología política no por supuesto como persona una amistad que hicimos con ellos como con todos los otros concejales fíjate que todo el mundo me saluda digamos yo no hago bandera saludo a todos iguales y bueno como le dije a ella cuando estuvimos conversando que me llamó para porque es lógico era el último día contento conmigo agradecido y yo también agradecido con todos ellos porque yo entré el primer día y como todo si vos entrás a un lugar que no sabés tendrían que decir qué es lo que tenés que hacer bueno el primer día me interese de las cosas que tenía que hacer que ya más o menos estaba contemplado porque es lo mismo que hacían en el consejo liberante simplemente menos cantidad de responsabilidad por el tema que era solamente el ejecutivo la parte jerárquica más arriba y vos imagínate la confianza que me tenían que yo me daban plata en efectivo que yo ponerle por decirte mil pesos y compraba algunas cosas de ejecutivo yo me manejaba compraba lo que yo me parecía lo único así como corresponde traía mi dique y me quedaba con el vuelto hasta que a mí me parecía que yo no iba a estar como ejemplo lo último que tenía un resto de plata y como ya me iba no podía quedarme con algo que no era mío así que le entregué a la secretaria las cosas y bueno mostrante que ya eso me dieron absoluta confianza y bueno agradecido por eso y por la confianza y el aprecio que me ha demostrado me dieron tanta confianza tanta confianza que me sentía recómodo pero nunca me dijeron mirá tenés que digamos a ver la única cosa fue lo normal cuando llegaba alguien otra gente entonces sí ahí me pedían pero yo ya yo tenía que entrar a las 6 de la mañana yo a las 5 y cuarto ya estaba vos querías ir a las 6 menos cuarto a tomar algo ya lo tenías hecho yo entraba a las 6 de la mañana yo tenía a la atención que tenía que hacer tenía que tener una secretaria a las 7 de la mañana o sea cuando entraba a las 7 ya tenía eso servido a las 7 de la mañana me viene a las 8 tenía 3 personas para atender ya tenía su servicio preparado para atender a las 10 de la mañana tenía que atender a las 10 de la mañana ya de las 6 de la mañana a las 5 y pico ya tenía todo eso preparado hasta esa hora digamos que traté de hacerlo lo más servicial posible y agradecido con todo agradecido con todas las chicas de la asociación social con la gente de mesa de entrada con las chicas de la parte del ejecutivo digamos todo muy buen aprecio me recibieron muy bien nunca me hicieron mala cara al contrario no tienen que me vaya bueno estoy agradecido con todo no tengo nada que decir te lo mereces yo te agradezco mucho que hayas venido y hayas compartido esta mañana con nosotros gracias María a vos por haberlo hecho posible que ayer no dudaste en un minuto cuando te llamé para que yo te agradezco él viniera que te hayas ocupado por favor porque hay algo que lo que Cacho decía y tiene razón a veces hacemos los homenajes a la gente que por ahí es más conocida o que tal vez tiene otras funciones o por cualquier otro tipo de cosas y a veces nos olvidamos de la gente común como nosotros como vos un laburante un padre de familia un vecino y yo coincido plenamente en lo que Cacho decía recién a la gente los homenajes se le hacen en vida cuando los puede disfrutar como en este momento emocionarse reírse llorar respirar hondo para dar una respuesta ahí es cuando se disfruta el verdadero homenaje te lo mereces bueno yo la verdad que te agradezco muchísimo no pensé te digo sinceramente por ser que vos sabés que yo tenía muy buena amistad con vos tengo vos no es que entendí pero viste me pareció digamos te estoy agradecido al máximo porque quien soy yo para venir a una radio pero bueno estoy totalmente agradecido a vos y a toda tu gente que me han dado lugar de recibir todo este mensaje que lo escucha todo el mundo y eso me hace sentir sumamente orgulloso y contento no tiene palabra es una cosa que siempre te voy a estar agradecido por favor gracias Néstor por haber venido gracias a vos querido gracias Mari a vos también un cariño muy grande a toda la familia y bueno si tenés algún inconveniente o algo con los arevalos que se yo ya está Mari vengo y los denuncio y si por tu medio porque tus hermanos son tus enemigos son siempre así son de hincha que bárbaro echalos de tu casa afuera cuando te golpean la puerta cerrarles la puerta a la cara les encanta cargarme no no tienen buena onda por supuesto gracias por haber venido disfruten de este momento en familia gracias Anir 105.7 y vos en tu radio mañana de sábado mañana de sábado oye 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 Gracias.